Mi mamá es la mejor porque siempre ha sido la más valiente. Siempre me hace reír, se preocupa mucho por mí. Sabemos lo especial que es tu madre para ti, y para nosotros también. Por eso queremos regalarle eso que ella tanto quiere. Un fin de semana, un día de spa, un viaje a Puerto Rico. Llámanos a nuestro buzón virtual al 809-985-0555 y déjale un mensaje a tu madre y eso que ella tanto quiere. Y en Latidos 93.7 se lo regalamos. Porque tu madre también es especial para nosotros. Un concurso patrocinado por Orange. Porque mamá merece amor al triple. Regálale el triple de minutos. Recarga su internet Orange por 12 meses.